El impacto de la sequía ha sido fenomenal, es muy impactante ver la situación del trigo actual y sobre todo comparando con lo que se esperaba cuando se iniciaron las siembras. Recordemos que ya desde entrada no se llegó a poder sembrar todo el área que se estaba intencionando por la falta de humedad en los suelos. El área final de trigo sembrada fue de 5.900.000 hectáreas y se esperaba que superen los 6 millones, o sea que ya desde el comienzo de la campaña la condición climática se vio uno de los factores que más afectó. Pero bueno, como todos sabemos, con el correr de los meses la situación se terminó tornando mucho más dramática con lluvias muy por debajo de la media histórica y entonces si comparamos lo que se esperaba a la siembra, o sea la producción esperada a las siembras de haber ocurrido un escenario normal de lluvias, en la que se hubiera podido arribar a una producción de 19 millones de toneladas, que ya era de por sí más baja de lo que fue la campaña 21-22 que había sido de 23 millones de toneladas, pero en ese escenario de 19 la exportación de trigo hubiera podido dejar casi 4.300 millones de dólares y hoy ya estamos hablando de una producción de 15 millones de toneladas o sea de 4 millones de toneladas menos del escenario de julio con lo cual la exportación de cereal ya es una caída bastante más notoria y se proyectan que la exportación podría alcanzar apenas 3.000 millones de dólares o sea casi 1.500 millones de dólares menos de lo que se esperaba al inicio de la siembra o sea es un recorte muy importante en términos de ingresos de divisas en un contexto, como todos sabemos, de escasez de dólares para las reservas del central.